¿Qué es la filosofía? 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 ¿Qué es la filosofía autónoma? Todos estos son problemas, como digo, a la vez filosóficos y bióricos. Este último problema, el de la autonomía de la biología, es un problema que tiene muy preocupados a una cantidad de biólogos, digamos, de la vieja escuela o de la escuela de transición entre la biología tradicional y la biología molecular, digamos así. Hay biólogos muy distinguidos que se han distinguido en biología evolutiva y en genética de población. Están como Ernst Mayer, que sigue escribiendo a los 90 años sobre cuestiones de filosofía de la biología que vienen insistiendo en que la biología no tiene nada que aprender de la física y de la química. Lo que es muy extraño porque existen, por supuesto, lo más mixto, tal vez como la biofísica y la bioquímica, y además la llamada biología molecular es nada más que la, o nada menos, que la síntesis de la genética con la bioquímica. Y sin la biología molecular es muy difícil, hoy día, explicar nada. Incluso cuando se hace biología evolutiva se tiene en cuenta, por ejemplo, la distancia o las diferencias génicas entre las especies. Mayer se acerca un poco al vitalismo, la vieja doctrina según la cual existe una fuerza vital, los organismos se distinguen de los sistemas no vivos por una fuerza vital o alguna otra fuerza parecida, la Bildungskraft, la fuerza formativa, el elang vital, el impulso vital, la intelegia aristotélica, etcétera, etcétera. Todas estas nociones indefinidas, mal definidas, y que no tienen el menor asidero. Pero en todo caso, la posición de Mayer es defendible hasta cierto punto, porque ocurre en los últimos años, desde 1900, digamos, en los últimos 40 años, la llamada biología molecular ha invadido, o si no ha invadido, está dominando al resto de la biología y está desplazando a los biólogos que no hacen biología molecular, a punto tal de que basta ver los anuncios pidiendo profesores o pidiendo postdoctoras, etcétera, en las revistas profesionales, y se va a ver que es muy raro que pidan un biólogo organístico, muy raro que pidan un ecólogo, muy raro que pidan un sistemático, muy raro, aunque menos, que pidan un biólogo evolutivo, casi siempre lo que piden es biólogos moleculares, biólogos moleculares. Se ha convertido ya en una especie de peste que está dañando al resto de las demás ramas de la biología. Esto pasa siempre en ciencia, en la historia de la ciencia. Siempre que una rama o una teoría o una práctica ha tenido éxito, ha tendido a eclipsar las demás, con grave perjuicio de las demás, con grave perjuicio de la integridad de la biología o de la física, lo que fuera. En su tiempo fue la física de las partículas, luego la física nofear, luego la física del estado sólido, etcétera. Y se resienten las demás ramas y de esa manera indirectamente se resiente la propia rama que se está expandiendo, porque no hay ninguna rama de la ciencia que esté totalmente aislada de las demás. Se fortalecen mutuamente. Para el peor ahora ha venido, se han puesto uno o dos billones de dólares en el proyecto Genoma Humano, que ya no es de investigación original, es una cosa de rutina, exclusivamente rutina, que se hace principalmente con ciertos aparatos, cuyo manejo aprende un estudiante de biología en un par de meses. Es una rutina, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero de ahí no va a salir lo que se espera, o sea, la comprensión del ser humano. Porque el ser humano no es simplemente un conjunto de moléculas, es algo más. Interviene también, interesa la organización, la manera en que están organizadas las moléculas en células y las células entre sí, etcétera. De modo que han estado vendiendo los biólogos moleculares a los políticos, han estado vendiendo el proyecto, diciéndoles que de ahí, cuando se conozca bien el genoma humano, se va a conocer el ser humano, entonces se va a poder predecir las guerras, cualquier cosa. Y hay políticos que se han creído todo eso, ese programa reduccionista. Entonces están invirtiendo, como digo, algo así como dos billones de dólares en un trabajo que podría hacerse silenciosamente, en el curso no de una década, sino de varias décadas, sin tanta laraca, y que no va a dar nada esencialmente nuevo. Ya se sabe cuáles son los problemas, no hay ningún problema nuevo, es una cosa ya de rutina. Pero ahí está el dinero. Entonces la gente va naturalmente donde está el dinero, porque tiene que comer. Entonces la biología, para volver a nuestro tema, no es una ciencia autónoma, no hay ciencias autónomas, es una ciencia que depende de la química, sencillamente depende de la química, y la química a su vez depende de la física, lo que sí es una ciencia diferente de las demás, claro. Ni la química ni la física se plantean el problema del origen de la vida, ni el problema de qué es la vida, ni el problema de la herencia, ni el problema de la evolución, etc. Entonces son problemas típicamente biológicos. Entonces, del mismo modo que la química depende de la física, pero tiene sus partes nuevas, la biología también depende, se basa sobre la química, así como la psicología, este es un caso más complejo que lo vamos a ver mañana, hay un solapamiento acá importante. No hay ciencias independientes. En el caso de la biología es uno de ellos. Y cuando se considera que la etología suele pasar, o solía pasar por rama de la biología, incluso de la zoología, cuando en realidad es en parte sociología animal, es decir, es una ciencia socio-natural, lo que pasa es que se ocupa de sociedades animales y no humanas. En todo caso, el problema de qué es la vida, habitualmente se considera un problema filosófico, entonces es un problema que interesa a estudiantes de primer año y a biólogos jubilados. Entre medio, los biólogos serios dicen, no, eso es un problema metafísico, es un problema demasiado complejo, etc. Pero, naturalmente, constantemente les interesa, y es por eso que se ocupan de estudiar seres vivos, porque les interesa responder a esa pregunta. El famoso zoologo y neurozoologo Yang, especializado en octapodia, ¿cómo se llama octapodia? Alfonso, los que tú pescas, los octopus, los pulpos, exacto, que se ha ocupado de ensalzar las habilidades, digamos así, mentales de los pulpos. John comenzó una de sus conferencias diciendo que los biólogos sabios no están dispuestos a responder la pregunta ¿qué es la vida? Inmediatamente, cuando terminó esa frase, empezó, dice, a proponer una definición bastante precisa e inambigua de los organismos vivos. Entonces, es obvio que estaba, tenía, oscilaba entre las dos posiciones. Las respuestas tradicionales a esta pregunta son, como ustedes saben, el vitalismo y el mecanicismo. El vitalismo ya me referí, el mecanicismo o fiscismo hoy día, o físico-quimismo. No hay quimismo. Hoy ya no hay fiscistas en esto. Sostiene que los organismos vivos no son sino sistemas físico-químicos muy complicados, nada más. De modo que la física y la química pueden estudiarlos en forma exhaustiva. Pero hoy, en los últimos diez años, ha aparecido una idea que apareció en el siglo XVIII con la METRI Long Machine. Y es la escuela de la vida artificial. Que no consiste, como contrariamente a lo que uno pensaría, no consiste en el estudio experimental del origen de la vida. Es decir, tratemos de formar en el laboratorio una célula a partir de sus precursores no vivos. No. Consiste en obviar todo el larguísimo proceso evolutivo y en formar unidades que imitan las funciones vitales, pero están constituidas por elementos electrónicos, por chips, por ejemplo. Y naturalmente, ahí también hay mucho dinero, en California, el Instituto Santa Fe, y ahí se han juntado matemáticos, físicos, ingenieros electrónicos, gente que hace inteligencia artificial e incluso economistas. Y la idea entonces es obviar la química y ir directamente a la solución. Es demasiado pesado estudiar tanta química orgánica y bioquímica y todo eso. Entonces van directamente con algunas ideas geniales. Por supuesto que no van a llegar a nada, y además es un camino que ya fracasó. En los años 40, Schrödinger, el último libro de Schrödinger se llamó precisamente What is Life? ¿Qué es la vida? Y inspiró los trabajos de Delbrick que intentó encontrar justamente la clave de la vida y según Schrödinger la clave de la vida estaba en la neguentropía. Él decía lo siguiente y con razón. Un organismo está en un cierto medio y al vivir mantiene un nivel más o menos constante de entropía o desorganización. ¿Cómo? Desorganizando su ambiente, explotando el ambiente. Entonces, la segunda ley de la termodinámica se aplica al sistema total. Organismo y ambiente. Entonces, aquí permanece constante pero para eso tiene que disminuir acá la entropía tiene que aumentar en su ambiente. Entonces, se le ocurrió igualar la entropía o la neguentropía a la información tal como la definen los ingenieros en comunicaciones y eso dio lugar a toda una escuela a Max Delbrick en particular que tuvo bastante predicamento pero de ahí no salió nada. De donde salió la gran novedad fue de la unión de la genética con la bioquímica. de aquí salió la llamada biología molecular de aquí salió la llamada revolución introducida por Crick y Watson en un artículo que ocupa exactamente una página. Una página les valió el premio Nobel. Desde luego que no la hicieron solos se montaron sobre el trabajo paciente que habían hecho cristalógrafos toda una cantidad de cristalógrafos que habían estado estudiando la estructura del ADN y la estructura de las proteínas y ante todo el descubrimiento en los años comienzos de 40 creo de Avery de que el material hereditario es el ADN cosa que no se sabía hasta entonces. En todo caso estos dos un físico Crick y un zoolólogo Watson se dieron cuenta y se les adelantaron la historia la cuenta el mismo Watson en su libro semi-autobiográfico y muestran como fue un poquito inestrupuloso porque sacaron ideas aquí y allá a Rosalind Franklin que era una cristalógrafa a Pauling lo usaron al hijo de Pauling como intermediario para sacarle ideas en todo caso la cuestión es que la idea correcta la tuvieron ellos y salió de entender de tratar de entender la genética en términos bioquímicos entonces ¿qué es lo que caracteriza? ¿cuáles son las características de los seres vivos? son por lo menos cuatro propiedades específicas y emergentes ante todo metabolismo reproducibilidad o multiplicación herencia variabilidad y el que cada uno cada organismo vivo pertenece a una línea filética una línea evolutiva uno cualquiera de estos de estas características no basta por ejemplo los virus se reproducen cuando están dentro de una célula fuera de una célula no se puede decir también que las gotas de lluvia cuando se se hacen demasiado gordas se dividen en dos las gotitas de mercurio habrán ustedes visto jugando con ellas también hay propiedades hereditarias en materiales como el acero el acero toledano por ejemplo recuerda por así decir su pasado y así sucesivamente lo que es característico de los seres vivos no es esta o aquella propiedad sino conjunto o mejor dicho la conjunción de estas propiedades entonces recordemos que una ley enlaza dos o más propiedades ley uno dos estas si esas propiedades físicas o químicas no pasa nada por más que se añadan propiedades sigue siendo un sistema más mágico de pronto aparece una tercera emerge aquí de estas otras una tercera propiedad y aquí aparece la ley uno tres y la ley dos tres etcétera ya son leyes biológicas hay cómo se originó la vida la ante todo vemos cuál es la objeción principal a la idea a la hipótesis de que la vida pudo originarse a partir de materia no viva una de las objeciones tradicionales es esta cómo pudo haberse el ojo que es un órgano tan bien adaptado a su función y aquello cuanto cómo pudo haber ha sido sin diseño sin ser diseñado como ustedes saben hay ojos en muchos en muchos en muchos reinos no solamente vertebrados sino también muchos invertebrados por ejemplo hay muchos gusanos que tienen ojos etcétera y es decir la visión ha aparecido en muchos en muchos reinos la idea es entonces que cómo pudo haber aparecido algo tan tan adecuado tan tan perfecto etcétera bueno no apareció de pronto los evolucionistas dicen ha tenido tiempo la vida o los mejor dicho ha habido seres vivos ya hace tres mil por lo menos tres mil millones de años y los primeros seres vivos eran ciudadanos canadienses que ustedes en cuenta en efecto nacieron en el llamado Canadian Shield en las montañas bajas de Canadá donde yo resido de modo que estoy ahí con mis compatriotas los compatriotas desde hace mucho tiempo y se han encontrado hace poco se han encontrado nada menos que microorganismos microorganismos de más de tres mil millones de años o mejor dicho se han encontrado las huellas de microorganismos ¿cómo apareció? de las primeras hipótesis como ustedes saben las formuló O'Parin en los años 20 O'Parin era un bioquímico nadie le repunte porque era ruso ¿cómo podría uno creer a los rusos ateos etcétera? bueno finalmente afortunadamente en los Estados Unidos Miller que era un estudiante graduado de un físico de un físico no de un biólogo pero los biólogos ya nos interesaban por ese problema Miller creo que en el 55 si no me acuerdo mal bajo ¿eh? 53 gracias en el 53 su director de tesis que fue director nada menos que de Reviews of Modern Physics él le dijo precursores de organismos de materia viva por ejemplo carbono, hidrógeno agua etcétera etcétera sometalos a descargas ricas durante varios días no no espere nada más que uno o dos días según la hipótesis originaria de O'Parin la atmósfera primitiva o mejor dicho los organismos primitivos nacieron en una especie de sopa de mar primitivo en una época en que no había atmósfera o mejor dicho la atmósfera tenía vapor de agua pero no tenía oxígeno que es reductor y que es bastante enemigo de la vida entonces en una retorta ponga ponga estas cosas a hervir durante un tiempo y cosas se hirvieron ahí durante tres o cuatro días y poco a poco elicto que era incolor al comienzo empezó a adquirir color sacó Miller sacó muestras y empezó vio ahí vio moléculas moléculas bien gordas que se habían formado espontáneamente autoorganización o autoasamblea y este fue el origen ya de estudios estos en Estados Unidos de estudios serios en los que están involucradas no solamente universidades sino también la NASA ¿por qué la NASA? porque la NASA manda o ha mandado expediciones a otros planetas en busca de formas primitivas de la vida se esperó por ejemplo al enviar un probe como se dice un satélite artificial a Marte se esperaba que debajo de la superficie de Marte se encontrara algo vivo no se encontró nada por ahora pero en todo caso ese fue uno de los motivos una de las justificaciones de esa expedición tan costosa encontrar organismos primitivos una de las teorías más interesantes más plausibles acerca del origen de la vida fue la propuesta por Manfred Eigen un bioquímico premio Nobel alemán que supuso que la idea esencial es aceptada hoy día la propuso al comienzo de los años 70 y es que se empieza por una química prebiótica proteínas polinucleótidos lípidos etcétera etcétera se forman de alguna manera se forman transfer RNA o sea ácido ribonucleico de transferencia estos son los primeros antes se creía que puesto que el ADN hace de templado del ARN que hace de templado a su vez de las proteínas se creía que todo había empezado con el ADN y se vio que eso no era posible porque a su vez se preguntaba y el ADN de donde salió bueno es más posible esto y esto ahora produce genes individuales después se juntan para formar con los homosomas etcétera esta es la primera la primera etapa digamos hasta aquí todo esto se puede hacer en laboratorio hay máquinas que cuestan 20 o 30 mil dólares a las que se le se les dan instrucciones a la máquina se dice yo quiero una molécula de ADN que tenga tal o cual conformación tal o cual estructura y la máquina lo hace es una cosa ya de rutina es cuestión de dinero solamente y de saber manejar la máquina nada más es decir es algo que hace 50 años era impensable totalmente impensable entonces la vida no apareció de pronto sino que apareció en etapas por etapas y eso insumió billones de años que puede haber surgido las primeras moléculas de ADN por azar por el encuentro al azar en parte cierto y en parte falso ¿por qué? porque hay fuerzas hay ligaduras químicas entre los átomos y a su vez entre las moléculas compuestas por esos átomos es decir que si se juntan por ejemplo dos átomos iguales o diferentes si se chocan hay dos posibilidades hay dos posibilidades o cada uno va por su lado o bien forman una molécula o un polímero tratándose de moléculas iguales forman un polímero se repite se repite por cierta fuerza por ejemplo uniones hidrógeno lo que fuere la cuestión es que el azar desempeña un papel aquí como en cualquier otro en cualquier otro dominio pero hay fuerzas fuerzas cohesivas y que explican la estabilidad de las moléculas que explican la estabilidad de los polímeros etcétera además recordemos el proceso es de apasos dos monómeros se juntan para producir un dímero dos dímeros se juntan para producir un polímero etcétera etcétera es decir se va de lo simple a lo complejo en etapas por etapas no es no es no 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 se procede digamos así de golpe un golpe entonces toda la gente que calculaba la improbabilidad de la formación de un elefante a partir de átomos no tenía en cuenta como es el asmático español que renovó la enseñanza de matemática argentina el rey pastor que era además filósofo entre otras cosas eso es vital dice seguro que o alguien sintetiza una célula en un laboratorio van a decir sí pero y el elefante ¿eh? ¿nace usted un elefante? las formas de la vida son tan y eso me recuerda a otro chiste de rey pastor son tan diversas tan notables por ejemplo hace unos 10 o 15 años se descubrió a grandes profundidades a profundidades de 265 atmósferas o sea multipliquemos son por metros y sale esto a 10 metros de agua por atmósfera se descubrió organismos que soportaban 265 atmósferas y unas una temperatura de 300 grados cualquiera de nosotros naturalmente herviría nos convertiríamos en estofados a esta temperatura pues estos organismos no solamente aguantan sino que eso es lo que les gusta ahí prosperan están en el fondo del mar en esas toberas donde sale azufre bueno son de unas formas extrañísimas que no se ven en la tierra y eso me recuerda a este otro chiste de rey pastor el gallego siempre tiene que ser un gallego él mismo era gallego el moco podía verse el lujo de reírse de sus compatriotas un gallego va al zoológico por primera vez y ve una una jirafa esa no este animal no existe inconcebible entonces los los biólogos hoy día ya no se no se pueden sorprender de nada tal es la enorme variedad de formas vivas vivas otra 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 contribución importante a la al estudio del origen de la vida ha sido la termodinámica de los procesos irreversibles de los procesos que ocurren fuera del equilibrio y esta es la gran contribución de Prigogine no las contribuciones filosóficas sino la contribución científica él fue el primero después de enseguida después de la guerra que abordó el problema tan peligro tan difícil de estudiar qué pasa en un sistema no cerrado que es la termodinámica clásica sino un sistema abierto un sistema al cual puede entrar energía en la cual puede entrar materia materia dotada de masa y salir entonces son estados que pueden estar a lo sumo en sistemas que pueden estar a lo sumo en estado estacionario pero fuera del equilibrio o lejos del equilibrio y lejos del equilibrio aparecen fluctuaciones es decir desviaciones más o menos aleatorias de estado de equilibrio y que pueden ser muy interesantes aparecen propiedades nuevas por ejemplo ondas químicas en un reactor químico cosas nuevas entonces la biología nueva se ocupa la biología contemporánea se ocupa o mejor dicho utiliza explota todos los conocimientos explotables y así ha llegado a obtener leyes leyes biológicas lo que es la marca de una ciencia avanzada la protociencia no tiene leyes una ciencia propiamente dicha tiene leyes ahora se conoce una cantidad muy grande de leyes biológicas voy a mencionar nada más que dos o tres por ejemplo bien conocida que toda célula contemporánea es hija es hija de alguna otra célula antes se decía omne vivo es vivo bueno eso falla para el origen de la vida es decir toda célula contemporánea es hija pero las primeras células no fueron hijas de otras células dicho sea de paso ven ustedes cómo se ha complicado el problema de la llamada generación espontánea se dice siempre que Pasteur enterró para siempre la hipótesis de la generación espontánea no hay tal cosa Pasteur hallar para el 860 si no recuerdo mal lo que demostró es que las moscas por ejemplo que uno ve cerca de la carne no salen de la nada sino que salen no salen de la carne sino que salen de larvas puestas sembradas ahí por moscas anteriores etcétera etcétera antes se creía por ejemplo los egipcios creían que los sapos las culebras e incluso los peces salían del barro del Nilo porque hay algunos animales que en efecto en la época de la sequía se quedan enterrados en el barro del Nilo entonces cuando salían a flotes creían que el barro generaba eso bueno lo que hizo Pasteur recuerde empezó por esterilizarlo todo por hervir todo de manera de asegurarse que mataba todos los organismos vivos entonces moscaba esto es estéril y aquí no puede salir vida bueno esa la hipótesis de que la vida pueda surgir de repente de materia inorgánica ha sido refutada sí fue refutada pero la nueva hipótesis sobre la generación espontánea en la vida es espontánea sí pero no de un golpe se tardó billones de años que aparecieran los primeros organismos entonces estamos de vuelta con la hipótesis de la generación espontánea pero en forma muy modificada esto parecería ser un ejemplo parecería ejemplificar una de las llamadas leyes de la dialéctica de Hegel la de la evolución en espiral pero hay tantos contraejemplos que no vale la pena seguir con esto en todo caso segunda ley la tasa de crecimiento de un organismo es proporcional a la velocidad con que ese organismo se usa proteínas crece muy despacio si la síntesis de proteínas procede muy despacio cuarta el principio de exclusión de la ecología que dice que especies diferentes utilizan nichos diferentes es decir una especie un nicho porque simplemente si dos especies utilizaran el mismo nicho competirían por él a punto tal de que una de ellas prevalecería nicho no es lo mismo que habitat a propósito esta ley siempre se ha dicho que es falsa simplemente porque se ha confundido es una confusión muy común entre los ecólogos nicho con habitat son diferentes un siervo y un león pueden compartir un habitat pero no un nicho el nicho un nicho biológico es el conjunto de digamos de los recursos necesarios para la supervivencia de un de un organismo de una especie determinada ese es un nicho entonces los recursos para un león y para una gacela son diferentes entre los recursos del león están las gacelas justamente entonces el principio de exclusión competitiva vale para nichos pero no vale para habitat y otra otra ley es que toda población o toda biopoblación coevoluciona junto con alguna otra población biopoblación es decir que ninguna biopoblación o si ustedes quieren para hablar un lenguaje más anticuado ninguna especie evoluciona por sí misma sino que arrastra en su evolución a otras hay coevolución a punto tal de que se habla se dice se ha propuesto la hipótesis de que lo que evoluciona no es tal o cual biopoblación o tal o cual grupo de biopoblaciones sino toda la biosfera íntegra la biología puesto que tiene leyes explica lo mismo que explica la física solamente que son pocas las leyes cuantitativas de la biología por ahora aunque las hay cada vez más la biología teórica es una rama tan floreciente de la biología que hay ya teorías de la morfogénesis por ejemplo diferentes de la teoría de Tom la teoría de René Tom en realidad ha detenido el avance de la biología teórica porque ha hecho creer que la teoría morfogenética debe limitarse a describir las formas pero una teoría propiamente dicha debe explicar la emergencia de las formas y lo que hace Tom es simplemente describir algunas formas típicas y nada más es una teoría puramente descriptiva más aún Tom rechaza la biología molecular y rechaza como buen francés la biología evolutiva como buen francés anterior a Monop Jacob y Louvre es decir como buen francés tradicional se aferra a la marca dicho dicho sea de paso los esfuerzos de Tom no han servido para nada ningún biólogo teórico tiene en cuenta la teoría de las catástrofes para explicar nada no explica nada es puramente descriptiva como ejemplo de explicación supongamos que tengamos una en un en un plato de peti que nutre microorganismos ponemos un microorganismo o un grupo de microorganismos que sabemos que se reproducen por división división celular sabemos que entonces que en la etapa cero hay un organismo al cabo de 20 minutos al tiempo 1 aparecen 2 por división al cabo de 2 esto se multiplica aparecen 4 cada uno de ellos se divide en 2 al cabo del tiempo 3 2 al cubo al cabo del tiempo n 2 a la n explicamos entonces que al cabo del tiempo n hay 2 a la n organismos mediante que mediante hacemos la suposición de que la única forma de reproducción de ese organismo es por división división celular y que además todos sobreviven bueno hoy día la biología desde el punto de vista puramente metodológico y no teniendo en cuenta el tema sino los enfoques se puede decir que consta de los siguientes campos antes de todo investigación del campo investigación experimental sistemática y teoría y todos estos están conectados entre sí por ejemplo la sistemática o la clasificación de organismos debe mucho a la teoría y a la experimentación y desde luego a la investigación del campo que es la que aporta el material principalmente pero desde el punto de vista de los contenidos podemos decir que los biólogos son o bien sistemáticos o bien hacen biología organística cada vez menos desgraciadamente o bien hacen genética sea molecular sea de poblaciones o bien hacen ecología o bien hacen biología evolutiva estas son las ramas principales quien haga biología evolutiva va a tener que saber todo esto y quien haga a fondo biología organística va a tener que saber un poco de esto y un poco de esto y un poco de todo también solamente los genetistas que hagan solamente biología molecular o solamente biología de población podrán especializarse podrán decir a mi no me interesa el organismo íntegro tampoco me interesan las poblaciones podrá restringirse pero la utilidad de la genética está precisamente en que puede explicar esto y puede explicar esto esta es la gran utilidad bueno vayamos ahora a un problema bien clásico y es este existe es válida la teleología la doctrina según la cual todo organismo tiende a preservarse tiende a hacer esto o aquello todo organismo lo que hace un organismo es siempre aquello que le beneficia aquello que le mantiene vivo esta es una idea muy antigua que se encuentra en el pensamiento primitivo una idea que Aristóteles extendió a todas las cosas por ejemplo esta tiza cae tiende a caer a su lugar lugar natural que es allá abajo o el centro de la tierra lo que fue es decir Aristóteles adoptó como todos sabemos a lo largo de la causa final dotó a todas las cosas de este mundo dotó de una causa final ese finalismo o esa teleología tan exagerada fue criticada a comienzos de la edad moderna por gente insospechada de digamos de tendencias filosóficas tales como Rablée el gran Rablée se rió a carcajadas de todo eso y sin embargo el lenguaje ordinario e incluso una cantidad de textos científicos están llenos de expresiones teleológicas les voy a leer algunas sacadas de textos científicos por ejemplo leído en un texto físico a fin de poder seguir moviéndose en contra de una fuerza un cuerpo debe extraer energía de alguna fuente exterior a fin de poder finalismo puro segundo ejemplo la evaporación refresca el ambiente porque las moléculas de agua que recubren cuerpos mojados necesitan extraer energía de estos cuerpos mojados a fin de evaporarse tercero las reacciones de degradación en el organismo tienen dos propósitos principales primero producir los ladrillos necesarios para manufacturar macromoléculas y segundo almacenar una parte de la energía libre y así sucesivamente una una Dobzhansky nada menos que Dobzhansky que es uno de los padres de la de la biología evolutiva sintética de la etapa sintética las alas de un pájaro están hechas para volar y además subraya para así como los ojos están hechos para ver y así como las manos están hechas para asir están hechas y ninguno de ellos es creacionista y no se dan cuenta que están empleando un lenguaje creacionista los organismos no están hechos solamente cuando los biólogos logren hacer organismos a partir de sus precursores prebióticos hacerlos artificialmente en el laboratorio podrán decir este organismo está hecho con tal cosa y está hecho para tal otra cosa ahora como les da a muchos les da vergüenza hablar de teleología entonces le ponen una hoja de parra lo llaman teleonomía nomos ley telos finalidad es la misma vieja puta con un vestido nuevo y es notable la cantidad de gente pero de primera biólogos de primera que piensan en forma teleológica ahora a veces ese pensamiento teleológico tiene efectos una virtud heurística por ejemplo recuerdo un biólogo en una conferencia que se formuló la siguiente pregunta haciendo la anatomía de la tortuga encontró que la 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 tortuga tenía orejas y que tenía un órgano neural que se parecía al nuestro entonces se preguntó ¿para qué tiene la tortuga todo eso si no oye? ¿para qué? entonces la primera hipótesis es que era simplemente un vestigio un vestigio de la evolución así como las patas de la víbora la víbora tiene patas ustedes no la ven porque no han disecado una víbora son muy pequeñitas tiene patas lo mismo que nosotros tenemos apéndices son vestigios de la evolución pero este otro dijo no tiene órganos parece parecerían órganos de la audición bastante desarrollados lo que pasa es que posiblemente hasta ahora no hemos hecho más que llamar a tortuga tortuga vení vení la tortuga no responde entonces agarró un silbato para perros que produce ultrasonido entonces la tortuga inmediatamente se sobresaltó la tortuga oye ultrasonido no oye sonido con eso no podemos conversar y entre sí posiblemente conversen posiblemente esos silbidos que emiten las tortugas tengan una banda ultrasonido entonces la pregunta para qué tiene eso le llevó a una respuesta adecuada pero una cosa es una hipótesis que tiene poder heurístico y otra cosa es explicar mediante finalidades o consideraciones finalistas un proceso biológico son dos cosas diferentes para explicar no sirve la teología y más aún la biología evolutiva por primera vez o sea a partir de 1859 hizo posible evitar prescindir de explicaciones teleológicas sabemos ahora que lo que tenemos que las formas vivientes existentes etc. son resultados de una evolución muy larga y las plantas o los los animales o los hongos lo que fuere que no tuvieron tales o cuales funciones tales o cuales órganos etc. didn't make it simplemente se quedaron perecieron y sabemos perfectamente que algo así como el 99% de las especies biológicas se han extinguido lo que presenta un problema gravísimo al teólogo porque el teólogo se debe entonces preguntar o bien el creador no tuvo absolutamente nada que ver con esto entonces tres posibilidades prescindente es decir espectador el creador no creó las especies biológicas espectador o bien sabía muy poca muy poca biología no sabía o bien sabía pero era perverso entonces les dejo al creyente la elección entre estas tres alternativas otro problema filosófico un problema filosófico es se presenta es el de la llamada información genética hace un rato recordé las tentativas de Schrodinger y de Delbruck de explicar el origen de la vida como un proceso de transmisión y de creación incluso de información eso no dio ningún resultado pero lo que quedó de todo eso fue el lenguaje cuando un genetista o un biólogo no sabe qué es lo que pasa dice que lo que hay es un flujo de información por ejemplo cuando una molécula de ADN hace de templado para la formación de una molécula de proteína dice que es un caso de traducción todas estas palabras son simples metáforas que ocultan la ignorancia es un estoy buscando aquí mi diccionario por ejemplo se dice una palabra ¿a qué corresponde una palabra en el lenguaje de la genética? es simplemente una secuencia de aminoácidos o de nucleótidos flujo de información ¿qué es? es el control de hecho es el control o la regulación cualquier cosa menos flujo de información transcripción es la síntesis de ARN aquí tendría que haber puesto ARN ácido ribonucleico código genético es simplemente el conjunto de las leyes que involucran los ácidos nucleicos y sus funciones en la síntesis de la proteína etcétera es decir por un lugar tenemos todo un lenguaje tomado de la teoría de información y que nos sirve nada más que para crear la apariencia de que se entiende de que hay teorías y mientras la gente se atenga a esa manera de hablar no va a buscar teorías no va a construir teorías pues dicen ah ya está es un caso de traducción es un caso de flujo de información etcétera uno de los pocos en decir cómo son las cosas literalmente es Lvov que ganó el premio Nobel junto con André Lvov junto con Monó dije para el genetista dice la expresión información genética se refiere a una estructura u orden del material hereditario y no tiene nada que ver con la entropía negativa de esta estructura es el orden información genética nada más que el orden entonces habría que prescindir de esa expresión porque esa expresión información se puede entender de diez maneras diferentes y aparece también en la psicología también como manto que oculta la ignorancia uno de los primeros en explicar en forma en explicar los procesos aparentemente finalistas o teleológicos fue el matemático Norbert Wiener el creador de la cibernética lo explicó como circuitos de retroalimentación control simplemente control no es que el organismo tienda a adquirir tal o a mantener tal temperatura sino que lo mantiene mediante un mecanismo de feedback o retroalimentación y los que han nacido sin ese mecanismo o con un mecanismo defectuoso simplemente perecen y al perecer no se reproducen a no reproducirse esa línea filética se acaba y a propósito de esa famosa frase de la supervivencia de los más de los más aptos que se debe no a Darwin sino a Spencer muchos filósofos han dicho que eso muestra que la biología evolutiva es tautológica porque por supuesto que no pueden no pueden sobrevivir sino los aptos para vivir entonces sacaron la conclusión de que la biología evolutiva es tautológica no es una ciencia no se dan cuenta de que la aptitud de que se trata la fitness es la aptitud o fitness darwiniana no es la fitness fisiológica no es la adaptación o el estar en forma fisiológico es algo totalmente diferente esto es simplemente una medida de la de la fertilidad nada más que eso por ejemplo yo no sé si el señor Schwarzenegger o si Rambo tienen hijos pero supongamos que Rambo y Schwarzenegger ya sabemos que tienen una fitness fisiológica tremenda pero posiblemente no tengan no tengan hijos en cuyo caso su fitness darwiniana es exactamente nula y eso es lo único que importa cuando se habla de la supervivencia de los más aptos pero más aptos para procrear nada más que eso y los que de hecho procrean está tan lleno de problemas filosóficos que mi problema es seleccionar algunos pocos para meterlos en un par de horas la sistemática la sistemática ha sido aquejada de confusión conceptual durante los últimos 30 años una confusión introducida por los filósofos David Hull y Gieselin quienes sostienen que las especies son individuos que las especies son cosas concretas en realidad el pecado original no lo cometieron ellos sino que lo cometió nada menos que Dobzhansky que dijo que un individuo es parte de una especie del mismo modo que el corazón es parte del cuerpo entonces para ellos la especie no es un conjunto una especie biológica no es un conjunto o un agregado para ellos es un individuo o un sistema esto es conceptualmente falso se ve por lo siguiente supongamos que en efecto que una especie sea una cosa entonces un individuo tal como digamos Darwin es parte de una especie pero no miembro de una especie según ellos y entonces una especie sería un miembro de su género por ejemplo la especie Homo sapiens sapiens sería un miembro del género Homo Homo habilis Homo erectus etc. etc. que a su vez y recién entonces aquí aparecería la clasificación propiamente dicho es decir aquí ese género sería estaría incluido por ejemplo en los mamíferos los que estarían incluidos los vertebrados y así sucesivamente o sea que la clasificación propiamente dicha comenzaría aquí al nivel de la especie si así fuera no podríamos decir que Darwin pertenece al género humano porque en efecto es parte de una especie la especie humana pero esta relación de parte a toda es totalmente diferente de la relación de pertenencia en cambio si decimos que Darwin es un miembro de la especie humana que a su vez está incluida en su género que es el género Homo vamos a poner que es está incluida a su vez en las familias mamíferos etcétera entonces podemos decir ajá Darwin pertenece está así como está incluido o es miembro de esta especie de este conjunto también es miembro de este o sea que Darwin es un ser humano aquí no podemos decir que Darwin sea un ser humano a ustedes les parecerá raro extraño que esta discusión haya tomado 30 años y todavía no está resuelta está resuelta desde el punto de vista lógico hace mucho tiempo está resuelta pero estos señores no se toman la molestia de aclarar los conceptos que están usando por ejemplo el concepto de relación parte todo el concepto de pertenencia el concepto de inclusión y cuando uno los critica por ejemplo Gieselin se puso furioso cuando yo critiqué esta confusión diciendo que yo hago mal uso de herramientas formales pero él no hace ni siquiera mal uso de herramientas formales no hace uso yo traté de explicarle hace 20 años en el pizarrón traté de explicarle por qué estaba equivocado no entendió y se resistió a entender y se resistió simplemente se negó a aprender el ABC de la teoría de conjuntos simplemente la diferencia entre esto y esto y además la diferencia entre teoría de conjuntos que trata de conceptos solamente en una teoría de cosas que trata de cosas concretas bueno entonces eso es un caso de indocta ignorancia ¿y a qué ha conducido esto? ha conducido al talado de enormes bosques porque esta gente publica y publica y publica no solamente revistas de filosofía sino también en revistas científicas tales como systematic zoology durante 30 años y han estado confundiendo a los pobres biólogos es curioso cómo ciertos prejuicios filosóficos bien viejos siguen todavía teniendo influencia en la sistemática por ejemplo el tipologismo la idea la vieja idea platónica de que hay un animal típico tipo un elefante tipo un elefante perfecto del cual los elefantes que andan por ahí son todas copias imperfectas el tipologismo se encuentra todavía en en los museos que guardan patrones por ejemplo el elefante es demasiado grande pero mariposas etcétera que son los tipos ideales entonces a los expedicionistas a los a los que hacen trabajo de campo le dicen tráeme una mariposa perfecta y entonces la pinchan ahí y ese es el tipo ideal y sirve a veces ha servido eso muchas veces para las clasificaciones después están los nominalistas que dicen que no que simplemente los nombres de especies son nombres arbitrarios totalmente arbitrarios convencionales entonces todas las características biológicas son todas igualmente válidas que no hay distinción entre propiedades básicas y propiedades secundarias y entonces se ocupan solamente de las apariencias es decir se ocupan del fenotipo y dejan de lado el genotipo es decir se ocupan solamente de los caracteres visibles observables y entonces por lo menos tienen el buen tino de tener en cuenta cada vez que hacen una clasificación de tener en cuenta centenares tal vez hasta mil caracteres diferentes pero a cada uno de ellos le dan el mismo valor a todos ellos le dan el mismo valor entonces utilizan computadoras y de esa manera hacen fenogramas y pretenden dar cuenta de la evolución de las biopoblaciones de esa manera pero la mayor parte de las características de los caracteres observables no son importantes son resultados de accidentes una clasificación más profunda tiene que tener en cuenta por ejemplo el número de cromosomas cosas así y es como decir por ejemplo que el número raíz de 2 es puesto que está comprendido entre 1,41 y 1,42 es muy parecido a uno de ellos entonces puede perfectamente asimilarse a un número racional puede igualarse a un número racional sea este sea este es cualitativamente diferente este es un número irracional lo mismo pasa entonces con los caracteres biológicos por ejemplo los mamíferos marinos tales como las morsas las focas las ballenas etcétera se parecen muchísimo se parecieron tanto a los peces que durante mucho tiempo se los tomó por peces y por qué porque hubo un proceso de convergencia de evolución convergente porque eran vertebrados terrestres que volvieron al mar tuvieron añoranzas como diría algún poeta tuvieron saudades volvieron al mar pero son radicalmente diferentes de los peces volvimos un poco a la genética la genética se ha desarrollado a punto tal que ha dado lugar a lo que puede llamarse genetismo el genetismo es la hipótesis de que los genes lo determinan todo o como dice Dawkins en un libro muy famoso Richard en un libro titulado The Selfish Gene el gen egoísta dice los genes son autosuficientes omnipotentes y egoístas y ahora cito nos han creado en cuerpo y alma y su preservación es la finalidad última de nuestra existencia por consiguiente continúa la unidad fundamental de la selección y por lo tanto del autointerés o del egoísmo no es la especie no es el grupo ni siquiera el individuo sino que es el gen el gen es la unidad de la herencia ahora sabemos que esto es una versión científica digamos así de una frase muy famosa del novelista británico Samuel Butler que escribió un siglo antes que dijo una gallina no es sino la forma que tiene el huevo de hacer otro huevo es decir aquí lo que importa son los huevos y la gallina es simplemente un instrumento de que se vale un huevo para hacer otro huevo ¿qué es lo que se selecciona? ¿los huevos o las gallinas? obviamente la presencia de selección actúa sobre las gallinas aquello que es seleccionado aquello que sobrevive aquello que perece son individuos entonces la selección obra sobre individuos la teoría natural de la selección natural se refiere a individuos sus referentes son individuos es un problema semántica aplicada ¿a qué se refiere la teoría de la evolución? las especies no evolucionan las especies son conjuntos ¿qué puede evolucionar? una biopoblación una población por ejemplo la población española puede evolucionar algunos dicen que no pero sí puede entonces las biopoblaciones sí pueden evolucionar esas son las unidades o referentes de la teoría de la evolución las especies no es decir que el título de la obra principal de Darwin la evolución de las especies estaba equivocado las especies no pueden evolucionar las especies son conjuntos los conjuntos son son conceptos los individuos tampoco los individuos se desarrollan pero no evolucionan lo que evolucionan son las poblaciones o si ustedes prefieren los sistemas compuestos por poblaciones diferentes por ejemplo lo que los ecólogos y botánicos llaman las comunidades por ejemplo en un bosque si ustedes van a un bosque ven árboles junto con hongos que comen la parte podrida de los árboles junto con animalitos que están por ahí que viven en el bosque sin los cuales los árboles no proliferarían etcétera hay comunidades que viven en forma más o menos simbiótica origen de las especies usted tiene todas las razones de todas maneras él no habló sobre el origen de las especies en su libro el origen de la vida no habló y no no resolvió el problema de la especiación de la formación de nuevas especies ese es un problema que todavía no ha resuelto cómo se forman nuevas especies no sabemos todavía usted tiene toda razón en corregirme en todo caso la idea es que en ese libro Darwin se ocupaba de la evolución de las especies y en efecto se ocupaba de la evolución de poblaciones pero eso es un pequeño detalle lo malo es cuando el detalle se transforma en lo principal cuando un pequeño error se transforma en error gordo en todo caso el genetismo consiste entonces en la idea de que todo se reduce pero un organismo se reduce a sus genes dime qué genes tienes y te diré quién eres falso porque tomemos el caso de un ser humano un ser humano se desarrolla a partir de de un óvulo y un espermatozoide que se se unen y después se van dividiendo desde el comienzo en el en el útero está ese embrión que después se transforma en el feto está siendo sometido a una cantidad de influencias por ejemplo si la madre toma ácido disérgico o si fuma en exceso o si bebe en exceso etcétera van a aparecer defectos genéticos en el en el chico más adelante es decir interviene no solamente los genes que van controlando la división celular sino también el ambiente intrauterino y después cuando el chico se transforma en un sistema independiente cuando ya no es una parte de la madre sino que nace está sometido a influencias naturales e influencias sociales que hacen en parte lo que somos entonces no se puede decir que sea solamente el genoma sino también el ambiente tanto intrauterino como el natural y el social en que forma a la persona y lo que vale para para la gente vale también para organismos inferiores es muy difícil conseguir animales casi iguales tan difícil es que es toda una industria cuando un biólogo experimental hace experimentos sobre ratones blancos por ejemplo los compra a una casa especializada a una firma especializada en producir prácticamente clones de animales son prácticamente idénticos es muy muy difícil conseguirlos tienen que hacer una selección tienen que es toda una industria por eso que cada rato cuesta ¿cuánto cuesta hoy día? 20 dólares fácilmente el biólogo a propósito el biólogo que quiera hacer dinero tiene que instalar una fábrica de ratones o una fábrica de lo que sea una cosa así en lugar de hacer investigación biológica ese hará dinero el que haga investigación biológica podrá satisfacer su curiosidad pero no hará dinero algunos han dicho muchos creen que la genética moderna o sea la genética molecular es un ejemplo de reducción un ejemplo bien claro de reducción de una ciencia a la otra una reducción en este caso de una ciencia biológica la genética a la química verdadero o falso falso ¿por qué? porque lo que es cierto es que los genes son moléculas han sido reducidas en moléculas pero las moléculas de ADN desempeñan funciones biológicas por ejemplo regulan el crecimiento regulan la división celular etcétera es decir dentro de la célula los genes ADN cumplen funciones biológicas afuera no afuera para el bioquímico el bioquímico los ve afuera el químico las mira afuera pero al biólogo celular le interesan las moléculas de ADN como componentes de algo vivo componentes de algo vivo que participa en la en funciones biológicas por ejemplo en el en la síntesis de proteínas etcétera etcétera entonces no es cierto que la genética se haya convertido en una rama de la química lo que es cierto es que la bioquímica ha permitido estudiar los genes que son componentes de los de las células y a propósito de eso es interesante cómo ha ido progresando la biología evolutiva a partir de Darwin o sea en el curso de los últimos 130 años teníamos primero la teoría de la descendencia con modificación o variabilidad diferencias entre organismos que en aquella época no se podían hoy se pueden explicar por resultados justamente de transformaciones genéticas o génicas y por otro lado la teoría de la selección natural estas dos ideas dieron lugar a la teoría darwiniana o la teoría originaria con la ecología de las poblaciones para formar la rama más o la fase más evolucionada de la biología evolutiva que es la biología evolutiva o ecológica y vaya a saber cuál será la fase siguiente en todo caso en todos han sido casos no de divisiones de disciplinas sino de fusiones de disciplinas así como la nueva psicología biológica o biopsicología o psicobiología es el resultado de la fusión de la psicología tradicional con la neurociencia estos procesos de fusión son tan importantes sino más que los procesos de reducción pero los filósofos de la ciencia habitualmente tienen en cuenta solamente los procesos de reducción de una ciencia o de una rama de la ciencia a la otra por ejemplo la reducción de la estática a la dinámica o la reducción de la óptica al electromagnetismo a propósito de esto esto es objeto de una teoría propiamente dicha y aquí también tenemos una teoría no hay una teoría de esto no hay todavía una teoría como mencioné antes de la especiación todavía no sabemos exactamente cómo aparecen especies nuevas ni siquiera tenemos un criterio adecuado acerca de la diferencia que hay entre variedad y especie tomemos un ejemplo nace un organismo que tiene una característica que no tienen los padres desde el punto de vista ontológico ha aparecido una especie en el sentido ontológico nueva es decir hay un un individuo que ejemplifica por así decirlo una especie natural nueva pero desde el punto de vista biológico una golondrina no hace verano hace falta que se reproduzcan que digamos es preciso que ese organismo demuestre su capacidad demuestre que es capaz de resistir en el ambiente de de prosperar de de tener descendencia etcétera es decir de formar una población entonces desde el punto de vista ontológico si aparece algo con una propiedad nueva entonces hay una clase nueva pero esa clase nueva no es necesariamente una especie biológica nueva entonces el biólogo es más exigente exige no solamente una propiedad nueva que seguramente estará relacionada con otras propiedades sino que exige toda una población más o menos viable en ese en ese hábitat o si no en otro si no es viable ahí puede ser que por algún accidente pueda encontrar otro territorio se ha dicho muchas veces que la biología evolutiva no es científica porque no puede predecir que no puede siquiera explicar y por eso se le ha llamado metafísica no, este es un error la biología evolutiva si explica explica una cantidad de cosas puede predecir en ciertas condiciones por ejemplo en condiciones de laboratorio se puede predecir trabajando con con especies cuyas que se reproducen con gran rapidez tales como microorganismos o como otros ófilos se puedan hacer predicciones acerca de los efectos de selección artificial que impone el experimentador además la biología evolutiva hace postdicciones es decir puede hacer cosas así supongamos que encuentre un fósil y aquí otro fósil entonces puede hacer una interpolación puede decir debe haber un eslabón perdido y excavemos miremos si hay y eventualmente se encuentra es gracias a eso precisamente que Darwin propuso la idea de que descendíamos de seres más primitivos muy parecidos a los monos entonces la gente se puso a buscar y eventualmente encontró especialmente en África Occidental encontró antepasados que se remontan se remontan hoy día a 3, 4 millones de años no solamente en África Occidental sino también últimamente en Java y Sumatra y en China también entonces hace retro predicciones hace predicciones y entonces es es comprobado además se hacen experimentos como ya dije pero casi todos los experimentos se refieren a efectos de selección selección un experimento típico hecho hace ya muchos años es este se toma drosófilas y se las pone se les da de beber se les da agua con mucha sal entonces la mayor parte de las drosófilas se mueren pero las drosófilas narigonas las que tienen una 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 gran nariz una gran probosis ya se sabe que la probosis hace de de filtro esas sobreviven entonces se toman aquellas que sobreviven y se les da soluciones con mayor concentración salina todavía entonces se mueren casi todas menos las super narigonas y así sucesivamente se toman muchas generaciones finalmente salen eh 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 trosófilas con grandes narices han salido se han adaptado han hecho el esfuerzo no simplemente la aquellas que han nacido narigonas han sobrevivido las otras no no han sobrevivido por lo tanto no se han reproducido entonces ese proceso de selección artificial se puede hacer en el curso en el caso de las drosófilas que duran tan poco eh se puede hacer en el curso de un año o de dos y entonces aparece una variedad de drosófilas a super narigonas ¿cómo que se llamaba aquel famoso filósofo y escritor francés del siglo XVII que tenía una enorme nariz ¿eh? Cyrano de Bergerac que dicho sea de paso fue uno de los pocos filósofos ateos de su tiempo y el primero en predecir que la luna iba a ser colonizada en todo el caso eso no tiene mucho que ver pero las drosófilas ciranoicas o sirénicas sobreviven se hacen entonces experimentos pero eso no es nada hoy día como ustedes saben se crean en el laboratorio especies nuevas totalmente nuevas con el genetics splicing y se crean más o menos apiacheres se crean organismos unicelulares útiles al hombre por ejemplo capaces de sintetizar fármacos que es muy costoso sintetizar en el laboratorio entonces se las pone a trabajar trabajan 24 horas por día no se declaran jamás en huelga no se han todavía no se han sindicado se las puede explotar racionalmente sin hacer sin hacer sufrir a nadie es notable que en el curso de tan pocos años haya rendido tanto dinero la llamada biotecnica en realidad o biotecnología en realidad la biotecnica es mucho más vieja empezó como vimos la vez pasada empezó ya en neolítico con la domesticación de plantas y animales pero esta es la biotecnica molecular entonces se pueden hace poco la Harvard University patentó una rata especial una mutante eventualmente van a patentar gente también y eso me parece desde luego una gravedad es decir es decir el hecho de que una universidad o una firma sea propietaria de una especie natural o una especie artificial o una especie biológica en todo caso es bastante inquietante porque en efecto es concebible que por manipulaciones genéticas se produzcan como ya lo había imaginado Aldous Huxley en 1935 creo que el 35 Brave New World producir gente esclavos de una raza inferior muy muy laboriosa pero muy también muy muy sumisa bueno finalmente quiero decir que una de las ramas más prósperas de la biología actual es la neurobiología una biología de las neuronas de las células leales y de los sistemas es decir de células neurales la neurobiología es tal vez de todas las ramas de la biología es la que cruza más niveles porque va del nivel celular al al nivel social en efecto la neurobiología se ocupa de estudiar células individuales de estudiar sistemas de células de estudiar órganos enteros de sistemas grandes de estudiar la neuroquímica la neurofísica y la neuroquímica de estudiar la acción de fármacos sobre las neuronas y sobre sistemas de neuronas de estudiar las funciones mentales de ciertos sistemas neuronales se ocupa de modificarlos se ocupa incluye a la neurolingüística que es de todas las ramas de la lingüística la única que ha dado realmente novedades en el curso de los últimos 20 años novedades importantes que ha abierto que ha dado a conocer una cantidad de hechos mentales que se desconocían que ha permitido localizar una cantidad de funciones mentales y después las aplicaciones para el mantenimiento o la recuperación de la salud mental tales como la psiquiatría biológica la neurología la psicología clínica entonces se puede el neurobiólogo puede pasearse desde la molécula transmisores por ejemplo neurotransmisores o incluso moléculas más simples más livianas que hacen también de neurotransmisores tales como el guión de calcio hasta seres humanos en su en su medio puede recorrer todos esos niveles y relacionarlos entre sí y es creo yo de todas las ramas de la biología la que en este momento es más promisoria porque está dando a conocer algo que siempre fue misterioso o sea la mente en particular no solamente digamos el comportamiento ostensible sino también las emociones y los procesos cognoscitivos desde la percepción hasta la invención pero de eso nos vamos a ocupar la vez próxima ahora tienen la palabra ustedes con preguntas y objeciones sí tengo pregunta en cuanto al proyecto del genoma humano sí has mencionado el proyecto del genoma humano un poco como un aire de desprecio sí con temor con temor a mí me parece hay dos objetivos que merecen un poco de respeto lo primero es el objetivo cognitivo es que algunos de los problemas de la evolución por ejemplo de la herencia y de los espíritus se pueden solucionar con este método ya hay un un problema que está resuelto por ejemplo las líneas de la herencia entre el chímpansé el gorila y el hombre ¿sabes? que en contra de su comienzo en fenómenos el chímpansé y el hombre tienen más en común a punto de vista de la genética que el chímpansé y el gorila ese es el problema solucionado con un con un prueba de 7000 genes pero eso ya se sabía hace 20 años no hace falta 2 billones de dólares para eso ya se sabía no pero es una indicación que cuando el proyecto de un moderno está terminado se sabe más de la evolución del hombre sí, sí completamente de acuerdo pero fíjate tú que al concentrar casi todo el dinero disponible para investigación biológica en el proyecto genoma se quita dinero a todos los demás eso es lo que está pasando es lo que pasó también con la física de las partículas al construir esos grandes aceleradores que cuestan varios billones de dólares claro que se consiguió mucho conocimiento nuevo muy excitante y todo pero las demás ramas de la física han sufrido con eso por ejemplo España ha invertido muchísimo más dinero en sus contribuciones al CERN muchísimo más y al Fermilab que en todas las demás ramas de la física eso produce una distorsión una deformación completa está lleno de físicos de partículas que no saben nada acerca de líctidos de sólidos de todo se produce una deformación completa entonces es cierto que esa concentración es cierto produce resultados rápidos en grandes cantidades pero también hace morir de inanición al resto yo pienso que la gran reputación del proyecto genoma no remonta al objetivo cognitivo o al objetivo práctico al encontrar las raíces de las enfermedades genéticas bueno puede muy bien ser pero la justificación que han dado al Congreso de los Estados Unidos ha sido esta otra de esta manera es explícitamente decía de esta manera vamos a conocer finalmente al ser humano vamos a conocer radicalmente al ser humano y eso es una mentira grande como una casa ¿no? porque nosotros somos productos no solamente del genoma sino también del ambiente y nos hacemos a nosotros mismos somos producto en parte de nuestra propia actividad entonces es cierto que va a tener grandes beneficios para la medicina sin duda pero se podría haber invertido la décima parte la décima parte en lugar de dos billones de dólares ¿no? doscientos billones de dólares doscientos millones de dólares ¿no? y haber conseguido las cosas en lugar de conseguirlas en diez años en cien pero dejar vivir al resto de la el resto de la profesión ¿no? que además fíjate que volví a decir no hay proyecto de investigación es big science es big science es buscar muchos datos buscar muchos datos es big science ya rutina cualquiera con un máster en biología puede ser empleado ¿eh? sí 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 entonces es una cosa para técnicos realmente técnicos de laboratorio técnicos de laboratorio y administradores que da mucho poder a los administradores entonces hay gente que maneja millones que maneja mucha gente que da poder poder en fin hay gente que le gusta tener ese poder ¿no? tener muchos empleados el poder se divide por el número de dependientes ¿no? pero en realidad el proyecto no es tan interesante como el proyecto sobre el origen de la vida cómo nació la vida y para conseguir dinero para eso es mucho más difícil es mucho más difícil los médicos dicen que hay casi 5.000 enfermedades genéticas sí 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 es verdad sí sí eso es completamente cierto pero casi todas esas enfermedades genéticas afectan a un porcentaje mínimo de la población un porcentaje mínimo mínimo de la población fíjate ha habido por ejemplo estas famosas hay enfermedades que afectan solamente a ciertos grupos étnicos y a un porcentaje mínimo se han invertido millones de dólares en cambio casi no se invierte dinero en el resfrío común el constipado común casi no se invierte porque nadie se muere de eso ¿no? entonces no hay una fundación para el resfrío ¿por qué no hay una fundación? hay una fundación para nos hay fundaciones para todas las enfermedades menos para el resfrío y sin embargo es la que afecta a la mayor cantidad posible de gente y las gripes no digamos y si bien otra vez la gripe española que los franceses llamaron española desde luego y que en realidad vino de China pero la gripe española que mató a tanta gente a saber 20 millones de gente en 1919 enseguida después de la primera guerra mundial tanta gente como en la primera guerra mundial 20 millones de personas y no hay una fundación de la gripe ¿no? están mal distribuidos los fondos y mucho depende de la retórica mucho depende de la habilidad política de los de gente con habilidad política y que quiera adquirir poder ¿sí? otra cuestión Mario es si es o no necesario establecer todo el genoma humano para descubrir las raíces generadas de esas 5.000 enfermedades y si a lo mejor de esas 5.000 enfermedades por su importancia relativa no podíamos prescindir de algunas dado el elevado coste de solucionarlas y si habría por tanto una aproximación diferente menos cara al genoma humano que tuviera más rentabilidad y que no implicara ese costo tan impresionante claro cuando uno piensa que hay quien tiene tanta urgencia o tanta curiosidad por conocer todo el genoma humano también es casi que inevitable pensar si no hay también intenciones ocultas en querer saber tanto si uno piensa que puede haber mecanismos de control insospechados que derivaran después de eso ya es extranitarnos pero yo estoy de acuerdo también en que quizás no es necesario por el momento establecer todo el genoma para solucionar los problemas más acuciantes que en definitiva a lo mejor esas 5.000 enfermedades pues se podían reducir a unas cuantas que todavía son críticas y que son las que más a urgencia podría tener la especie humana insolucional en todo caso la raíz filosófica de la justificación del proyecto del genoma humano es bien clara es el reduccionismo radical es la creencia de que una vez que conocemos los componentes vamos a conocer el todo independientemente de la forma en que está organizado el todo y eso es falso y más aún es bastante explícito en el proyecto sometido al Congreso de Estados Unidos ese reduccionismo y esa gran mentira de que ahí está el secreto que ellos van a develar el secreto del ser humano vamos a saber recién entonces cómo por ejemplo no hay un proyecto paralelo sobre los chimpancés y los gorilas ¿por qué no hacen algo parecido con los chimpancés y los gorilas? hay poco dinero si, es cierto completamente cierto pero los chimpancés están en este momento están en peligro de extinción debido a la guerra en Ruanda y Burundi la mayor cantidad de chimpancés están ahí y están están talando los bosques para dedicarlos a la agricultura entonces están desapareciendo rápidamente es necesario establecer una reserva de chimpancés que son nuestros primos al fin y al cabo simplemente por egoísmo porque queremos conocernos a nosotros conoce a ti mismo hoy día conoce a ti mismo y a tu primo el chimpancé ¿es cierto que ha dicho de esta influencia de los chimpancés y de tal cosa? es una influencia no de los políticos a los políticos a los políticos que se han sí, el daño fluido sí pero yo lo que pregunto es a ver si no esto y otras cosas por ejemplo como lo de lo que decía el otro día lo que tardó en aceptarse las ecuaciones de Maxwell o bien pues etcétera todo esto no es un indicio o no no refuerza un poco la necesidad de lo que han dicho los filósofos sociologistas que no es lo que o sea que no es que la ciencia distinguiendo lo que la ciencia debiera ser de lo que es pero no los ha hecho un poco necesarios para para pues que nos diésemos cuenta de que también hay influencias sociales y de poder sí siempre las hay desde luego por supuesto eso es cierto pero eso no tiene nada que ver con el contenido de la ciencia es decir que no vamos a encontrar en las ecuaciones de Maxwell ningún contenido político o social las ecuaciones de Maxwell se refieren al campo electromagnético y no se refieren a la sociedad inglesa en la época en que vivió Maxwell las diferencias entre la teoría de Maxwell y la teoría de Ampert nos reflejan diferencias sociales entre Inglaterra y Francia ambas eran sociedades capitalistas democráticas etcétera etcétera no tenía nada que ver entonces sí siempre hay en toda actividad humana toda actividad humana está sometida a controles políticos y a su vez tiene efectos sobre la política eso es cierto y la ciencia no es ajena no se libra pero aquí estamos hablando de una ciencia que sí podría ser utilizada en principio un conocimiento podría ser utilizado como pensó en su momento Aldous Huxley con fines sociales para producir una raza de esclavos ¿no? podría pero de hecho no ha sido utilizada todavía para eso aun cuando los nazis tuvieron un proyecto parecido por lo pronto purificar las razas ¿no? eliminar las razas llamadas inferiores y eventualmente tal vez crear una raza de superhombres y mantener a las razas llamadas inferiores en estado de opresión ¿no? los eslavos los judíos no eso había que eliminar los negros también los españoles del sur también ¿no? los del norte ustedes los catalanes y los asturianos y los cántaros los gallegos se salvarían pero los andaluces los valencianos los murcianos ni siquiera los murcianos se salvarían demasiado demasiado morenos y entonces toda esa genética al ser esa mala genética en aquella época no existía la genética molecular ¿no? y toda esa esa que además todo falso porque en esta época ya todos los grupos étnicos incluso los vascos están todos mezclados no hay razas puras no hay raza tal vez en algún lugar perdido el otro día me enteré creo que les conté no, no les conté en 1942 en plena guerra mundial los alemanes se acercaban al Cáucaso y les informaron de que en el Cáucaso había una tribu muy poco numerosa de godos auténticos godos que se habían perdido en las grandes migraciones se habían perdido en lugar de ir al oeste fueron al este cosas que pasan no había brújulas en aquella época entonces fueron a parar a medio del Cáucaso y eran altos y rubios tipo aria y queso cuanto entonces fueron los investigaron y resultó que habían adoptado la religión hebrea entre tantas entre tantas habían dado tantas vueltas por ahí que ya sabían y entonces por supuesto fue los nazis estaban desconcertados concretamente ¿cómo es posible que arios puros sean judíos? es una contradicción en los términos entonces hubo una gran discusión en el partido nazi y prevaleció la opinión de Goebbels lo que importa no es la cultura lo que importa es la raza lo que importa es la sangre como se ha hablado entonces estos son son arios pero claro arios extraviados entonces hay que hay que perdonarles la vida ¿no? hay que perdonarles la vida los extremos a que llegó el racismo nazi fueron a la vez trágicos y cómicos ¿no? sí los problemas que apuntaban desde la aplicación de la diaria de la evolución a la aparición de nuevas especies ¿no derivaría un poco de la diferencia natural del concepto de población y del concepto de especie? el concepto de población es un concepto dinámico que explica la aparición de nueva variabilidad mientras que el de especie es estático y lo que hace es categorizar la variabilidad que existe en un momento de la vida pero lo que importa o uno de los problemas filosóficos es este ¿qué es lo que evoluciona? ¿cuál es la unidad de evolución? el individuo no es la unidad del desarrollo la especie no tiene que ser la población ¿no? y pero hay resistencia a aceptar eso hay mucha resistencia y sigue discutiéndose constantemente ¿cuál es la unidad evolutiva? y lo que tiene interesante el concepto de población que lo ha hecho patente recién la genética de la población es precisamente que puede haber especiación simpática o alopátrica lo más fácil es luego la alopática es decir toma usted una población determinada y la distribuye entre dos islas mitad y mitad al cabo de un tiempo que no es necesariamente muy largo puede ser de pocos miles de años aparece una diferencia tal diferencias tales si es que los medios los físicos son diferentes diferencias tales que hay que hablar de dos especies diferentes y a propósito de eso uno de los primeros casos que se demostró empíricamente la selección natural fue con los finches de darwin en las galápagos hace unos 10 años hubo una gran sequía una enorme sequía entonces ¿cómo es la traducción en castellano de finch? pinzones resulta que los pinzones hay pinzones de gran pico y pinzones de pico más chico naturalmente cuanto más grande el pico tanto más grandes son las semillas y tanto más mayor es la variedad de las semillas que pueden partir y comerse el germen ¿no? entonces se vio que los con la eran granívoros y se vio que sobrevivieron solamente los de los de pico muy grandes los demás fueron eliminados porque no podían partir las semillas las semillas gordas duras de cáscara dura ¿no? y una cosa que se contaron el número de animales etcétera ¿no? selección natural en el curso de un par de años de una gran sequía ¿no? porque la selección artificial claro siempre se ha hecho con vacas y con caballos con cabras con ovejas con etcétera etcétera la selección natural es más difícil de observar la observación es más difícil que la experimentación ¿sí? ¿la noción de especies de qué punto no es o sea no es como dependiente de una definición es decir de un convenio de la fuerza ah usted cree que es convencional bueno Darwin creía eso Darwin ¿la noción de qué es la noción de la fuerza ah eso es otra cosa digamos la rúscola sí va entonces ¿cómo se procede siempre en el curso de la ciencia? se empieza por dar una noción intuitiva noción primera noción cero intuitiva después se la corrige será elaborada se ve a ver en el caso de las especies se compara con las especies conocidas se encuentran excepciones se encuentran híbridos por ejemplo el caso del híbrido es una nueva especie o no es una nueva especie sobre todo en los vegetales ¿no? en las plantas entonces se corrige eso se propone una noción más refinada que incluye a los casos que antes se excluyen etcétera etcétera entonces no es final pero la única manera de la mejor manera mejor dicho de refinar un concepto cualquiera en ciencia es incorporarlo en una teoría y si es matemática tanto mejor ¿no? entonces en el caso de la química y de la física ellos resolvieron ese problema hace tiempo los químicos distinguen las especies químicas por la composición y la estructura de las moléculas entonces ahí una especie química cualquiera es por ejemplo átomo o moléculas tal que tiene la estructura X y tiene la composición quiero decir X tiene tal estructura y tiene tal composición entonces fijada la estructura y la composición queda determinada la especie entonces sabemos que digamos esta especie es muy diferente de esta otra que tiene esta otra fórmula de este ¿no? entonces lo mismo pasa con las especies de materiales desde el punto de vista mecánico desde el punto de vista mecánico después de la guerra se han definido especies de materiales por ejemplo cerámica fluidos de distintos tipos etcétera según sus las llamadas relaciones en realidad son ecuaciones constitutivas la ecuación constitutiva por ejemplo del petróleo es muy diferente de la del agua tiene una viscosidad mayor etcétera ¿no? están líquidos con propiedades paradójicas entonces ahí lo que se hace es lo siguiente una especie es el conjunto de todos los objetos de todos los objetos mecánicos digamos que posean masa tales que satisfacen a tal ley tal ley o tales leyes tales leyes entonces son definiciones nomológicas ahí el problema ha sido ahí no hay discusiones ya ¿no? y los primeros en resolver ese problema sin quererlo fueron los químicos especies químicas y se acabó en biología la cosa es más complicada por dos motivos primero porque los caracteres son mucho más numerosos segundo por la enorme llamada variabilidad de los organismos por variabilidad se entienden las diferencias entre individuos ¿no? es un término equivocado hay que cambiarlo porque variabilidad es variabilidad en el curso del tiempo ¿no? pero en todo caso las diferencias enormes que hay por ejemplo tome usted un 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 perrito de estos alemanes salchichas y un un gran danés ¿pertenece a la misma especie? sí, claro canis fidelis pero las diferencias son tan enormes diferencias morfológicas son tan son fenotípicas son tan enormes que un un biólogo ingenuo diría pertenecen a especies diferentes y eventualmente podrían producirse una especiación ¿y no dependiría eso de lo que definiéramos como sí incluso incluso podría ser podría ser que no sean meras validades sino que sean especies diferentes no lo sé no lo sé yo soy amante de los perros soy canófilo pero no canólogo no lo sé pero en el caso de las drosófilas hay un solo caso en que sí no dos casos dicen que se pudo ver por así decirlo casos de especiación uno en Hawái el otro en Colombia de drosófilas y las drosófilas son bastante complicadas dicho sea de paso a pesar de que la drosófila es la mosca de la fruta a pesar de que es un animalito tan tan pequeño y que se reproduce tan rápidamente etc la drosófila tiene una conducta muy interesante sabías esto que hacen danzas danzas de cortejo que fue descubierto por Mena Smith que es un gran biólogo evolucionista es decir que no se casan al azar no se aparean al azar como se creía antes sino que cada macho tiene que ganar su hembra tiene que danzar apropiadamente y ahí está la hembra en un concurso son oposiciones bastante más duras que las oposiciones acá porque aprender a danzar como una drosófila en todo caso hay complejidad ahí donde se la busque eso es lo interesante no hay nada simple si no se la busca no se la encuentra y puede ser que haya una cantidad de no variedades sino de especies de drosófila pero yo no soy el experto en eso no, es que eso está eso es la definición que toman Mike que toman Dobzhansky etcétera etcétera y son completamente fallan completamente en el caso de 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 híbridos fértiles toda agricultura se basa sobre híbridos fértiles hoy día se pueden encontrar híbridos entre maíz y frambuesa cosas así se pueden hacer en el laboratorio entonces fallan anda más o menos bien para los animales pero falla con las plantas esa definición lo que pasa es que casi todos los biólogos prefieren ocuparse de los animales que son mucho más interesantes que las plantas pero las plantas presentan problemas interesantes que aparece en el desarrollo de una planta puede aparecer una especie diferente cuando se le injerta con otra tomo por ejemplo un pie de naranjo salvaje le injerto mandalina o algún otro citrus algún otro citrus y puedo producir una especie nueva por injerto mero injerto en el transcurso del desarrollo entonces de esas dos plantas aparece una tercera pertenece a una especie diferente hay así hay híbridos hay centenares de híbridos que son mucho más resistentes que los y más productivos que los que los originarios las especies originarias sí más preguntas hay una cuestión referida a las especies sobre si la categoría especie natural tiene sentido o siempre son depende del observador y de ciertos convencionalismos yo creo que parte de la pregunta también sí bueno la categoría de especie natural tiene sentido en qué ámbitos así es el caso de química es muy transparente las especies económicas por ejemplo son muchísimo más complicadas un turismo y otro turismo forman parte de la misma especie o no desde el punto de vista económico a veces sí a veces no y hay toda una serie de problemáticas muy complejas sobre qué es una especie económica un conjunto de bienes que son tienen las mismas características cuando vamos a comprar el periódico está claro todos los mismos ejemplares de un determinado periódico a varios países de hoy por no parte de la misma especie pero en otras situaciones es distinto un pollo en el supermercado son iguales todos los pollos o no ya hay una pesa diferente por lo tanto no valen igual por lo tanto no son en determinados aspectos exactamente de la misma especie si se adopta un criterio muy rígido y si son de la misma especie adoptan un criterio más rígido en qué medida es convencional el criterio o hay en algunos ámbitos por lo menos de las especies naturales bueno el problema de si existen o no especies naturales es un problema que se les planteó ya a los nominalistas en la edad media ellos negaron y los nominalistas actuales contemporáneos tales como Nelson Goodman siguen negando eso y por supuesto de esa manera se ponen completamente al margen de la física de la química y de la biología pero eso no les preocupa hacen filosofía pura que hay especies naturales en naturaleza eso está claro la cuestión tuya es ¿hay especies naturales en la sociedad? la respuesta es obvia no puesto que todo lo social es artificial entonces hay especies de máquinas sí la diseñamos nosotros pero a veces están hay complicaciones por ejemplo la calculadora la calculadora mecánica que se usaba hasta antes de la primera guerra mundial ¿pertenece a la misma especie que la calculadora electrónica? no son diferentes sin embargo la función las funciones son prácticamente las mismas ¿no? un pato de una gallina hace huevos exacto exacto entonces pertenecen son especies diferentes pero de un género del mismo género del mismo género entonces aquí conviene introducir esa y en merciología se hace supongo esa diferencia se menciona no se profundiza nunca se menciona la existencia pero nunca se profundiza porque es un cambio muy complejo claro pero se le interesa es muy variable porque evidentemente los automóviles van variando a un gran ritmo 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 es claro es claro pero interesa interesa mucho tanto al filósofo como al sociólogo establecer diferencias tales como de especies entre familia es una especie social diferente de una empresa por ejemplo ¿no es cierto? es una diferente de una escuela diferente de un ejército diferente de un hospital etcétera son especies diferentes de sistemas sociales claro que tienen algo en común lo que tienen en común todos los ciudadanos es que sus componentes son seres humanos ¿no? pero tienen entonces aquí se puede definir por las funciones específicas la función específica de una familia es por ejemplo la protección mutua la procreación la educación de los hijos etcétera la protección del amor etcétera que no es precisamente no son precisamente las funciones específicas de una empresa de una empresa son o bien fabricar o bien vender o ambas o ambas cosas la función específica de una escuela es enseñar o enseñar e investigar etcétera etcétera el sistema S es conjunto de actividades de propiedades y actividades de sigma que no poseen sistemas de otros tipos una cosa así ¿no? función específica entonces por ahí se podría tal vez sí en todo caso yo creo que en el problema de las especies biológicas hay un problema que es añadida y es que se cambian las características que se consideran para definir las especies cuando se trata de especies muy próximas se afina mucho más en las diferencias biológicas mientras que cuando son distantes no y en definitiva se continúa reconociendo el criterio de autoridad como criterio válido o sea que en definitiva si una persona da suficiente información y pone los ejemplares a de Fox y es un reconocido investigador de la materia se reconoce su criterio de autoridad para establecer hasta que viene un hombre una persona más joven que necesita hacer una tesis de autorado o una oposición y entonces toma eso y lo critica lo tira abajo y dice esa no es una especie nueva si no es una variedad de la anterior no hay que multiplicar innecesariamente el número de especies como se hacía en el siglo pasado ¿no? o otros que dicen al contrario hasta hace poco se contaban más o menos 15.000 especies hoy día se estima se sospecha que el número de especies biológicas es del orden de los 100.000 o tal vez de los 200.000 al contrario ¿y por qué? porque no se han ocupado de mirar la enorme cantidad de especies que habitan por ejemplo un bosque tropical ¿no? pero en todo caso es verdad que tratándose de cualquier artefacto sea conceptual sea material va a haber un elemento convencional siempre va a haber la cuestión es que la convención no sea mayor que lo no convencional eso ¿no? entonces hay diferencias objetivas y otras que no lo son tanto y a propósito hoy día al clasificar se tiene en cuenta no solamente las características intrínsecas del organismo sino también su hábitat se tiene en cuenta o mejor dicho su nicho se tiene en cuenta sus hábitos y relaciones que tienen con otros individuos puede muy bien ocurrir por ejemplo si se determinara una especie exclusivamente por sus características por su genoma se sabe que hay hay ciertos ratones venezolanos no me acuerdo como se llaman que en la misma especie según los biólogos es la misma especie ¿por qué? porque tienen características morfológicas iguales y además hábitos etc pero unos tienen digamos no me acuerdo 20 cromosomas y nosotros tienen 40 obviamente son especies diferentes lo que ocurre es que son sus características morfológicas son tan parecidas que son indistinguibles pero haciendo haciendo el análisis microscópico se ve que tienen cromosomas entonces habría que clasificarlos como especies diferentes es decir es un tipo poliespecífico ¿sí? una especie es algo que está ahí esa es la pregunta ah no bueno ahí está lo que está ahí son poblaciones ahí está justamente las especies están acá son conjuntos entonces al ser conjuntos no tienen existencia existencia real pero no son clasificaciones arbitrarias como creían los nominalistas eso es lo que sino que reflejan ¿qué? una comunidad de de propiedades es decir claro usted dice que una especie la especie biológica S1 es el conjunto de todos los organismos tales que tienen propiedad 1 y tienen la propiedad 2 y tienen etcétera n propiedades ¿no? le quita una propiedad y ya tiene o bien una especie diferente o bien una variedad de la misma especie entonces hay que las variedades se distinguen unas de las otras por por tener por compartir la mayor parte de las propiedades y ser diferentes en algunos aspectos ¿no? pero aquí estamos poniendo en un pie de igualdad a todas las propiedades y eso no es no es justo ¿no? a veces tomemos un ejemplo más sencillo el dimorrismo sexual en algunos pájaros sobre todo las diferencias entre la hembra y el macho son tan enormes que parecerían hiembros de especies diferentes por ejemplo en pavos real ¿no? caso típico solamente es viendo que se aparean viéndolos en interacción social es que uno se da cuenta de que son de la misma especie ¿no? entonces una caracterización puramente genética digamos podría resultar falsa ¿no? es decir en otras palabras si bien el concepto las especies son conjuntos por lo tanto no tienen existencia real la clasificación o la agrupación en especies es refleja representa comunidades o quiere decir ¿cómo se puede decir? el que compartan comparten ciertas propiedades consideradas esenciales ¿no? y eso es lo que hace tan difícil la cosa no son conceptos arbitrares de especies sino que son conceptos adecuados pero son conceptos y cuando se clasifica lo que se hace es ordenar conceptos no se ordenan cosas ¿tienes un poco de tiempo? sí la pregunta sobre la telonomía 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 en lo que ha sido por Peter Drey ¿sí? en 1958 era que la evolución no tiene claramente una meta pero tiene un rumbo es decir tiene una dirección y la dirección no es totalmente anotaria cuando filmamos la evolución de los inicios hasta hoy claramente sabemos en qué dirección va la película entonces también se habla de la evolución que tiene una fecha una fecha del tiempo una de las anisotropías del tiempo se muestra en desarrollo en la evolución eso tiene que ver con la teletorámica o eso tiene que ver con la expansión del universo hay varias teorías para explicar la fecha del tiempo pero la dirección de la evolución es algo dentro de ese proceso por eso se regla la idea de Pickle-Trade hay que conservar algo de la tecnología la tecnología el día falso de la tecnología es que hay un ordenador cósmico que ha planteado toda la evolución pero hay que rescatar un poco de esa idea es decir el un volátil de reacción de ese proceso pero es un proceso anisotrópico bueno al dos yo quisiera unir una pregunta mía a la suya yo quería preguntarte quería pedirte tu opinión sobre el grado de acabamiento que podíamos considerar que tiene la teoría de la evolución son dos problemas diferentes la llamada orto-evolución a eso se refiere es una idea bastante desacreditada porque sabemos que no hay tal meta para que haya rumbo tiene que haber meta y no hay meta sabemos que es completamente en zigzag sabemos que hay accidentes por ejemplo geológicos que cambian completamente el rumbo por lo pronto que eliminan totalmente grandes cantidades de especies y hay que tener en cuenta esos accidentes geológicos y meteorológicos que no tienen nada que ver digamos con el proceso evolutivo en el sentido de que desfavorecen a la enorme mayoría de las biopoblaciones y favorecen a unas pocas aquellas que estaban pre-adaptadas estaban pre-adaptadas que es un proceso irreversible por supuesto pero eso no tiene nada que ver con la flecha del tiempo el tiempo no tiene flecha lo que tiene flecha son los procesos sí sí pero es una metáfora muy mala porque entonces la gente dice cuál es el origen es de la flecha del tiempo los procesos pueden ser irreversibles los procesos tienen la flecha metida adentro si usted quiere procesos irreversibles entonces los procesos termodinámicos son irreversibles el proceso de la vida individual del desarrollo es irreversible no podemos volver a la infancia y así sucesivamente pero no yo creo que yo creo que la idea de Pittenrich no es no es tan es la vieja idea de Telos el rumbo si hay rumbo es porque hay meta y la meta ¿quién la pone? yo creo que la idea de rescatar el proceso de irreversible pero sin meta sino menos bueno yo creo que no hace falta y sobre todo creo que no hay tal cosa como un rumbo por ejemplo el perfeccionamiento sucesivo en eso se creía el progreso biológico el perfeccionamiento sucesivo etcétera hay adaptaciones siempre que el medio no cambie radicalmente siempre que el medio no cambie radicalmente hay adaptaciones cada vez más finas eso es completamente cierto ¿no? pero de pronto puede cambiar el medio de tal modo que desaparecen especies enteras ¿no? es comparable con procesos con dirección dentro del ámbito de la física sí, sí, sí ah, sí hay procesos irreversibles físicos hay químicos biológicos sociales completamente cierto pero solamente los procesos sociales creo yo y algunos de ellos tienen meta por ejemplo decidimos hacer la guerra o decidimos hacer la paz o decidimos formar una empresa o decidimos desmontar una empresa decidimos reformar la universidad etcétera etcétera ahí sí quienes tienen metas en la cabeza son seres humanos la cabeza humana tiene la capacidad de formar metas ¿no? pero los otros no y los otros no porque la noción misma de propósito implica la posesión de un cerebro muy evolucionado un cerebro que tienen solamente los mamíferos y las aves ellos tienen propósitos pero los demás no les regalamos esa esa característica ¿no? e incluso cuando hablamos de metas sociales en realidad es una metáfora estamos diciendo que los miembros de un grupo social cada uno de los miembros o la mayoría de los miembros se han propuesto eso por ejemplo al votar de tal manera se han propuesto eso no es que el grupo tenga una meta porque el grupo no tiene cerebro es acéfalo aun cuando tenga un líder es acéfalo desde el punto de vista biológico ¿no? tu pregunta el estado actual de la teoría de la evolución yo creo que es miserable es es miserable no porque no porque la biología evolutiva sea falsa ni mucho menos sino simplemente porque la mayor parte de los biólogos evolucionistas no tienen una mentalidad teórica no han aprendido matemáticas creen que el aprendizaje de la matemática no hace falta por ejemplo Mike lo dice abiertamente y por ese motivo las únicas dos partes de la teoría de la evolución que se han desarrollado bien son la teoría de la selección natural y la teoría de las poblaciones de la genética de las poblaciones ¿no? no hay todavía una teoría aceptada de la especiación yo tengo una publicada en Applied Mathematical Modeling creo que en el 78 algo así en que como pero es completamente elemental en el sentido de que tomo ahí organismos muy 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 elementales bacterias ¿no? y bien pero es una teoría matemática y ahí aparece la especiación y como es una revista leída casi toda por ingenieros no a los a los biólogos no les ha llegado ¿no? pero en todo caso sí se puede hacer se puede complicar ahora lo que tiene interesante es esto no puede haber una teoría que abarque la evolución de las 10.000 o 100.000 especies lo que hay creo yo es esto es una teoría general que tiene en cuenta solamente los rasgos comunes a todas las especies una teoría entonces que incluye la selección natural e incluye la variación genética etcétera pero después cada especie tiene sus características propias entonces tenemos que enriquecer esta teoría general con estas suposiciones especiales y esto nos va a dar una teoría bueno esto va a implicar una cierta teoría de la yésima especie por ejemplo la teoría mejor dicho no especie sino va a tener que ser todo un género que un género ¿no? y entonces necesitamos ¿cuántas de estas? bueno algo así como 100.000 digo para hablar solamente de las vivientes y después hay que multiplicar por 100 para tener en cuenta todas las pasadas ¿no? entonces hacen falta más o menos hacen falta 10 millones de teorías de la evolución y hasta ahora no tenemos ni uno siquiera mientras no la gente no se dé cuenta de que una cosa es la teoría general de la evolución por ejemplo la formulada por Darwin y otra cosa es una teoría que realmente dé cuenta de la evolución por ejemplo de los helechos o de los sapos o de las aves cantoras o canoras canoras ¿no? no tendremos una biología evolucionista tan evolucionada como la química en la química tenemos en principio una teoría por especie química de hecho no pero en principio en principio sí ¿no? ya se sabe cómo podría son estimas muy bajas de especies son estimas sobre 50 millones 50 millones Wilson es un optimista en el momento en que terminó terminó de escribir el libro ya había el hombre había eliminado varios millones seguramente hay que apurarse además hay que apurarse esto dice que el ritmo de la aparición de los observados hay unos cálculos muy bonitos bueno entre los cálculos conservadores 50.000 y 50 millones digamos digamos que hayas 5 millones va en todo caso es un número enorme de teorías por hacer o sea al estudiante al estudiante de biología habría que decirle mire usted si las cosas se hacen bien si el dinero no se pone en un solo proyecto por ejemplo el proyecto genoma si se distribuye equitativamente etcétera usted y sus descendientes tienen trabajo para siglos para milenios hay que tener en cuenta que cada una de estas teorías de elaborar una de estas teorías llevará por lo menos 10 años digamos multiplicando el número de años hace falta un millón de años por lo menos ¿no es cierto? para dar cuenta de todo eso de años hombre o mujer en todo caso la tarea es ímproba y justamente por ser tan ímproba es que ha amilanado a unos y por no darse cuenta de que es ímproba ha dejado a la mayoría en la creencia de que la teoría de evolución existe está en buen estado en buen estado de salud y fue formulada si no en 1858 por lo menos en 1935 o por lo menos en 1945 y no es cierto lo que hay es un programa un programa muy bueno etcétera pero hay que poner ponerse a hacerlo